¡Hola mis adivinadores! Bienvenidos a esta hermosa sección del canal Adivina la película de Disney con Emojis ¿Qué? ¿Estás retándome? No, 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 no... Bueno, sí Muy probablemente no conozcas todas estas películas Así que esta es una muy buena oportunidad para conocer algunas nuevas Estaré dando corazón a quien conteste correctamente cualquiera de los puestos de este video Y algunos que tengan más de 5 correctas serán saludados para el siguiente video, y por si fuera poco, dejaré fijado el que me parezca el mejor comentario. Todo esto es por y para ustedes, siento que es una buena forma de agradecerles. ¡Comenzamos! Wifi Ralph En el momento en el que Vanellope es perseguida en internet por los soldados imperiales de Star Wars, podemos ver un cameo de Stan Lee en forma de Avatar, siendo una de las últimas películas donde pudimos ver un cameo de Stan Lee después de su muerte. Al igual que en la primera película, uno de los personajes de los juegos más famosos, Sonic, tiene una aparición especial. En todos los videos que hace Ralph en Bootstop, podemos ver imitaciones a Youtubers que hacen videos de maquillajes y a Youtubers bailando al estilo de Fortnite. Aladdín Live Action En la versión original de la película de este año, Becky G y Sam Mike X One Direction interpretan la canción Un Mundo Ideal. Disney realizó un casting abierto, dando así la oportunidad de que cualquier persona pudiera interpretar a la princesa Jasmine. Abu, el mono de Aladdín, es totalmente hecho digitalmente y para ello se usó como muestra a un mono capuchino. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Mulan! Mulan es la única del grupo de princesas de Disney que no tiene sangre azul. WTF? 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 Yo no sabía que las demás princesas tienen sangre azul, pero bueno. Ya que no pertenece a la realeza, ni tampoco está casada con un príncipe. Fue además la segunda princesa Disney en tener ambos progenitores presentes desde el principio hasta el final de la historia. Fue la primera película de Disney que se lanzó en DVD en lugar de VHS. Además, se confirmó el próximo lanzamiento de la película en formato live action. La familia del futuro. La historia inicia cuando una mujer joven y aparentemente muy pobre deja a su bebé en la entrada de un orfanato. 12 años después, Lewis, el muchacho, aún no ha sido adoptado, pero es un gran genio. Al final de la película, aparece una frase de Walt Disney que dice, En este lugar no perderemos demasiado tiempo mirando hacia atrás. Camina hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas. Sé curioso, porque nuestra curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos. La bella y la bestia. Bella es interpretada por Emma Watson. Todos los jefes del departamento del equipo de diseño de la película son mujeres, así como la montadora y la directora de casting. Y todas son profesionales de primera fila. Según la distribuidora, un merecido homenaje a la noción de empoderamiento de las mujeres que transmite la historia. La bestia es un híbrido con la melena de un león, la barba y la estructura ósea de un búfalo, los colmillos y la nariz de un oso salvaje, la musculatura de un gorila, las piernas y la cola de un lobo, y un gigantesco cuerpo de un oso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Raúl Raúl Gracias. 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 Tierra de Osos Cuando Kenai está pescando, puede verse un pequeño pez payaso Aterrado haciendo referencia a Buscando a Nemo Película animada que fue estrenada ese mismo año Se decidió agregar una escena post créditos Donde se nos muestra a Koda Diciéndole a la audiencia que ningún pez real Fue lastimado durante la filmación A pesar de la reputación no tan buena que tienen las películas de Disney en sus secuelas Esta película tuvo una segunda parte Y se logró posicionar como una de las mejores Y ahora, los ganadores de los saludos del anterior video Un saludo para Verdugo YT Celular Usulután Eduardo Fagetti Ismael Pinto X-Dragon X-X Edwin Blanco Eli López Alex Piña Carlos Alberto Carla Hayamara Maxi Fernández Dylan Venegas Mariela Salgue Fabito Elu011 Ixtalara Kevin Kemple Fernanda Gutiérrez Bastian Calvún José Ramírez Christopher Mendoza Tito García Demian Gacha Juan Paclaro Y Leonardo Guadarrama De verdad espero que te haya encantado este video Sígueme en mis demás redes sociales Especialmente en Instagram Yo soy Gega Un saludazo Y un fuerte abrazo Espero que nos veamos en el próximo Chao